El señor gobernador, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, conocedor de la realidad de nuestra ciudad capital, pues tuvo una visión de cómo poder impulsar una modernización y una reorganización del transporte público. Poder impulsar que se modernice y se organice es una tarea compleja que él convocó con esta visión a los transportistas de esta ciudad que están prestando el servicio para poder cambiar la forma en que nuestros usuarios hoy se están transportando. Lo que impulsó fue una política de movilidad, de movilidad urbana y que fuera sustentable. Esto lo plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo, en el eje 3 de Desarrollo Ordenado Sustentable. Todas las modalidades que implican de transporte están sugiriendo en nuestras ciudades que están teniendo una expansión urbana importante, ciudades que rebasan los 500 mil habitantes y, en este sentido, nuestra ciudad, de forma conurbada, con otros nueve municipios que están incidiendo todas estas personas en el movimiento de transporte de nuestra ciudad capital, de nuestra zona metropolitana, los estudios nos dieron cifras de que alrededor del 70% de toda esta población, estamos hablando de 380 mil personas que nos pasaban en los estudios, hacen uso de transporte público. De tal suerte que este proyecto se sectorizó en la Secretaría de Gobierno. Este soporte de ley conformó al organismo y el organismo se le tuvo que dotar como OPD, obviamente tiene su personalidad jurídica propia, su patrimonio propio y se fue a conformar para poder hacer realidad lo que la ley establece. Entonces la solución es dirigida y privilegia a la mayoría de los ciudadanos de Pachuca. ¿Qué ventajas ofrece el TUSOBUS a peatones y automovilistas? Ahora el proyecto TUSOBUS de transporte masivo privilegia una solución de movilidad a las personas y como les dije, estamos pensando una gran mayoría que hace uso de este transporte. Y para cerrar un poco este comentario, todo el soporte de ley, el señor gobernador tuvo que buscar también y procurar que tuviéramos el recurso para poder tener con qué construir este sistema. Es una inversión importante, pero está dirigida como una solución al ciudadano, para que el ciudadano se transforme de una forma diferente. Cuando pensamos en un sistema de transporte masivo, se está pensando en una solución que transporte de una forma, en primer lugar, segura a los usuarios. En segundo lugar, que le permita trasladarse en menores tiempos. En tercer lugar, que le permita que ser confiable por los tiempos de sus recorridos y la programación que se va a tener para que puedan abordar las unidades de este sistema de transporte masivo. ¿A qué se refiere con un carril confinado? Este sistema que impulsó el gobernador como una solución de movilidad ha implicado toda una planeación. Ha implicado todo un soporte jurídico para poder justificar la acción del Estado en materia de rectoría en el transporte público, pero también ha implicado toda la negociación de recursos para que con esos recursos le pudiéramos dar vida a toda esta construcción de toda esta red que se ha puesto en este corredor central, donde tenemos 33 estaciones a lo largo de 16 kilómetros y medio, que entre el circuito completa 33 kilómetros. De un carril confinado, de un carril que se hizo todo en concreto hidráulico, de un carril que el señor gobernador determinó hacerlo así en concreto, porque evidentemente el tema de mantenimiento pues nos asegura una vida del carril de no menos de 15 años. 15, 20 con un mantenimiento adecuado. Tenemos entonces un carril para mucho tiempo. Todo esto ofrece condiciones más dignas al ciudadano. ¿Por qué utilizar el Tuzubus? Quisiera dejar muy patente que este gran esfuerzo, esta visión que tuvo el señor gobernador Olvera, verdaderamente está dirigida al ciudadano. No es una solución que sea de gobierno para gobierno. No es una solución del gobierno para los automovilistas. Es una solución dirigida al ciudadano que hace uso del transporte público. Y como hemos comentado, son la gran mayoría de todos los habitantes que conurban esta ciudad de Pachuca con otros nueve municipios aledaños. Yo pido que den el voto de confianza, que una vez iniciada la operación de este sistema, lo hagan suyo. Este sistema no va a ser el sistema del licenciado Olvera o el sistema de los señores que operan el transporte. Este sistema es del usuario y es todo el ciudadano que tenemos en esta ciudad capital. Es un proyecto de movilidad urbana sustentable dirigida al ciudadano.